Cómo me ve, me ve, que yo lo quiero y no me quiere Cómo me ve, amor, el tiempo nunca muere Cómo me ve, que no me voy a dar tanto sin que no quiero más Ay, él juega conmigo pero no llama Me deja esperándolo aquí en mi cama Ahora ya tiene su mala fama Pero el que la hace, te lo tendrá en la papa A veces eso quiere ese beso ¿Por qué una mujer no se le hace eso? Más que me das vueltas que a ti te encanta Necesito que hace pacta Cómo me ve, que yo lo quiero y no me quiere Cómo me ve, amor, el tiempo nunca muere Cómo me ve, que no me verá tanto sin que no quiero más Cómo me ve, que yo lo quiero y no me quiere Cómo me ve, que yo lo quiero y no me quiere Cómo me ve, amor, el tiempo nunca muere Cómo me ve, amor, el tiempo nunca muere Cómo me ve, que yo lo quiero y no me quiere Cómo me ve, amor, el tiempo nunca muere Cómo me ve, que no me ve, que no me ve Cómo me ve, amor, el tiempo nunca muere Cómo me ve, amor, el tiempo nunca muere